Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. Un clásico de New Orleans, esto que se llama Colton Field. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!